Suede, miro que suede Y da la casualidad que esta vez justo andas por aquí Suede, siento que suede Usen los pájaros y escriben una vez corta lo gris Voy a dejar la ventana medra abrir Nos va a llegar un olor a tierra mojada con recuerdos de infancia Negro, se pone el cielo Se hace de noche de golpe y no son ni siquiera las tres Suede, mi corazón suede Quiero irse, estás en la cama riendo totalmente en piel Voy a apagar los teléfonos La luz va a comenzar Este festival de los cuerpos, de los pesos hambrientos Y después sé que vas a fumar En silencio con aire y atriz Nadie va a hablar o vamos a oír La canción triste del mundo hacia el fondo y lejos Suerte Tuvimos suerte Era una tarde cualquiera y la estupia la volvió Canción Pasarla así Le sirvié la corazón Poder salir Ero jefe El jefe De los engreos De las manos El tiempo Y después sé que vas a fumar En silencio con aire y atriz Nadie va a hablar o vamos a oír La canción clave del mundo hacia el fondo lejos ¡Apl Awesome! Le esperá Ero, rojo en la tempestad Le esperá Y entran en suerte Y sobre tus ojos en el mar El color rojo de la tempestad Cuando se monta la sol y el sol Y sobre tus ojos en el mar El color rojo de la tempestad Cuando asoma un brazo el sol Incendia tus ojos